Quinceañera Hoy vas a crecer, despídete de ayer Es un día de fiesta, ya es toda una mujer Hoy vas a brillar, bella como el sol Conquistar al mundo que te espera sin temor Llegaste aquí para vivir Y realizar tus sueños Ven a celebrar y a disfrutar Quinceañera Fiesta, salsa, quinceañera Baila, siente el ritmo, ponte a conreír Ven conmigo, brinca, canta, llena de esperanza Que esta noche es toda para ti Y vas a ser feliz Oh, 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 vive tus sueños aquí Oh, 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 ven aquí Hey, nadie es como tú, tienes actitud Miras de futuro, de color, de en cielo azul Déjate llevar, vive el canadá Hoy es un momento que no vas a olvidar Llega hacia aquí para vivir Y realizar tus sueños en A celebrar y a disfrutar Cristianera, fiesta, salsa, quinceañera Baila, siente el ritmo, ponte a sonreír Ven conmigo, brinca, canta, llena de esperanza Que esta noche es toda para ti Y vas a ser feliz Uno, dos, tres, muévete Uno, dos, tres, muévete Ya eres toda una mujer Nada te va a detener Uno, dos, tres, a bailar Uno, dos, tres, canada Esta noche es para ti ¡Quinceañera! Y esta casa quinceañera Baila, siente el ritmo Ponte a sonreír Ven conmigo, brinca Canta, llena de esperanza Que esta noche es Toda para ti Y vas a ser feliz ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vives tus sueños aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Fiesta, salsa, quinceañera Baila, siente el ritmo Ponte a sonreír Ven conmigo, brinca Canta, llena de esperanza Que esta noche es toda Para ti Y vas a ser feliz ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vives tus sueños aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!